Linares realizó su debut en la segunda división profesional, cayendo por la cuenta mínima frente a Ballenar, equipo que hizo de local en el Estadio de la Serena, ya que por el coronavirus no se autorizó ningún estadio de la segunda división. El lunes, Linares juega su segundo partido y primero como local, sin público, en el Estadio de Talca, frente a Iberia, partido que usted podrá ver comprando su entrada en una etiquetera o boletería virtual.